Soy pequeña Pero eso no es razón Que no cante y alabe a mi Señor Aunque ella no me diga que no Yo voy a cantarle a mi Señor Aleluya, aleluya Aleluya, mi Señor Aleluya, aleluya Aleluya, mi Señor Yo le canto, aunque pequeña estoy Yo le alabo con todo el corazón Aunque ella no me diga que no Yo voy a cantarle a mi Señor Aleluya, aleluya Aleluya, mi Señor Aleluya, aleluya Aleluya, mi Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, mi Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, mi Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya